Hola, hola amigos, ¿qué tal? Tenemos acá en nuestro fascículo número 33 del Ford Mustang Shelby de 1967 que vamos a empezar a armar. Estas son las piezas que trae el fascículo. Y vamos a empezar a armar. Acá tenemos un neumático, el cual hemos armado con fascículos anteriores. ¡Gracias! ¿Qué tal amigos? Así es como queda nuestro chasis ya armado. Es esta pieza plateada la que pusimos con nuestro fascículo número 33. Esto es lo que llevamos hasta el momento de nuestro auto con estos 33 fascículos.